Y Radosevic, la pelota sigue siendo para el conjunto Gipuzcuano. Escalante, error de Undercapa, le roba la pelota a Munir. Messi por el centro a la derecha, Luis Suárez, Munir esperando la devolución de Messi. El quiebro en carrera, Munir que puede golpear, pero Messi sigue, remate y marca. Marca Leo Messi, el segundo del Barça en una contra. Después del error de Undercapa, Messi no lo vio claro. Y lo que sí tuvo claro es que su opción era la mejor, 0-2. Lo tenía claro, lo tenía claro. En un momento da la sensación de que quería asistir a Munir, ¿no? Que estaba esperando el momento idóneo para darle la asistencia de gol. Pero ha visto que no le salía la asistencia, por decirlo a cuento, ¿no? Y entonces pues él ha seguido la acción hasta que ha encontrado ese ángulo para rematar sin excesiva potencia. Pero sí cruzando el balón y lejos del alcance de riesgo, ¿no? Estamos viendo, para desgracia, digamos, entre comillas, del Eibar, un Messi enchufadísimo en el partido, que quiere participar, que viene a recibir al centro del campo, que da asistencias y que marca goles. Estaba empezando a entrar en ebullición y Purua, estaba empezando a reaccionar el Eibar. Y esa reacción futbolística ha quedado desactivada.